¡Eres un cobarde! ¡Eso es lo que eres! ¡Te dije que no me volvieras a tocar! ¡Te dije que no me volvieras a tocar! ¡Llevo ocho años de mi vida tirados a la vaso! ¡Puntos hermanos de puta! ¡No me vuelven a tocar a mí! ¡Eh, p***a estúpida! ¡Barrada! ¡No me llevas la pu**a puerta! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Ábreme, p***a, p***a estúpida! ¡Abre! ¡Abre, tira la pu**a puerta! ¡Pues tira la puerta! ¡P***a en esta casa llamando yo! ¡Vale, madre! ¡Deja de comportarte como una p***a y ábreme la puerta! ¡Lárgate de mi casa! ¡Ni, p***a! ¡Han tenido arrimado! ¡Eso es lo que eres, un arrimado! ¡Ábreme! 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 ¡Ábreme, p***a! ¿Policía? ¡Ábre! ¿Qué estás haciendo, hijo, p***a? Me llamo Jenny Rivera, tengo... ¡Ábreme! En la calle 55, ¿eh? ¡Colores, te estoy hablando! En Long Beach. ¡Colores! 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 ¡Con ustedes, la gran señora Jenny!